El deporte de la televisión 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 Antes de tener accidente me gustaba el deporte pero en televisión mi trabajo no me permitía practicar mucho deporte Después del accidente pues empecé a tener demasiado tiempo libre, la salud se deterioró bastante, el estado físico se deterioró bastante, coges kilos, entonces pues primero el deporte me ha ayudado a tanto la salud física como mental, ocupas tiempo, tienes un objetivo y una vía de escape, cuando tu vida cambia tanto tienes que buscar otros retos, otros objetivos y el deporte ayuda mucho en esto. El consejo que le podría dar a alguien que haya sufrido hace poco un accidente, que adquiere una discapacidad es que luche, al principio el golpe es muy duro, parece que tu vida se ha ido abajo, tu vida va a ser exactamente igual de normal, de feliz, hay que luchar, superarlo, por supuesto en el deporte puede encontrar un objetivo en la vida y que sigan adelante, que en el accidente o en lo que te haya provocado esto, no se queda tu vida, hay vida más allá y que siga siendo igual de buena y de feliz. Gracias. Gracias.